¿Qué onda, amigos de Skabinche? ¿Cómo están? Yo soy Brian. Yo soy Eddy. Y como saben, tenemos más de nueve meses de no haber subido video a este canal. ¡Bravo! ¿Es como un bebé? Sí, básicamente, ya hubiera nacido. Recién nacido. Aquí lo traigo. Guardado. Se preguntarán, ¿qué es esto? Esto es una explicación al por qué dejamos de subir videos a este canal. El por qué nos desaparecimos, renunciamos, lo abandonamos, lo vimos por muerto. Lamentablemente fue así. Y se preguntarán, ¿qué les pasó? ¿Qué han hecho en estos nueve meses? Básicamente, nos hemos concentrado en crecer el canal más Skabinche, para los que no lo conocían. Es un contenido un poquito más familiar, más personal. Ahí es donde subíamos vlogs. Comenzamos con los detrás de cámaras de las bromas y fue evolucionando poco a poco, al grado de convertirse en un canal muy especial para nosotros, porque ahí reflejábamos literal lo que somos, lo que hacemos, nuestra vida personal. Y pues bueno, como saben, aquí eran bromas, experimentos sociales. Y es que nos ponemos a pensar, fueron grandes aventuras, fueron grandes experiencias, en donde por ejemplo, no sabíamos usar una cámara, no sabíamos editar, no teníamos una computadora para hacerlo, ni una cámara profesional. Y creo que ese es el mensaje que también les queremos compartir. No necesitas del equipo profesional para empezar tus sueños, no necesitas la mejor computadora, o saber mucho de visión. Simplemente si a ti te hace feliz y lo compartes a la audiencia, puede que uno o varios se sientan identificados. A veces nosotros le damos mucho valor a lo material y le restamos el valor de las ideas. Nosotros comenzamos jugando y terminamos jugando, pero ganando dinero. No, no es cierto. Si tú estás viendo este video y tú tienes un proyecto, lo que tú quieras, hazlo, no pongas pretextos, porque al final eso solo será un impedimento para que tú logres ese sueño. Véanos a nosotros, después de cinco años, con el apoyo de todos ustedes, hasta dónde hemos llegado. Y por eso quiero pasar a las razones de por qué dejamos de hacer contenido para este canal. La primera es porque nos empezaron a reconocer en la calle. Ustedes van a decir, ya se les subió y no sé qué. Pues no, la verdad es que siempre hemos mantenido un perfil bajo, un perfil muy sencillo. Lo que pasa es que nosotros nos acercábamos a las víctimas y pues me empezaron a reconocer. Eso es algo que para una broma, pues ya no va, porque entonces sabían que yo iba a hacer algo. Ya se lo esperaban y pues poco a poco se fue complicando. No les mentimos, había días que salíamos a grabar y no salía ni una toma porque todos decían, ¡Ay, es el de las bromas! Me pasé una broma. Afortunadamente. Y eso fue al apoyo de todos ustedes, porque el canal creció demasiado y todo se viralizó al grado de estar en páginas de Facebook. Entonces, ese es el punto número uno. El punto número dos, creo que es más un tema como de sensibilidad en toda la comunidad. Pasa algo muy raro y es que antes las bromas eran bien vistas, ¿no? Era algo que la veía así, ¡Ah, qué chistoso, eh! Te daba risa. ¿Qué pasa ahora? La gente tiene un criterio un poquito más cerrado con todo esto de las bromas. No les miento, para serles sinceros, es como, ¿qué hubiese pasado si ahorita hubiéramos lanzado el video de... Les enseño el camarón. O sea, me acabarían en los comentarios, saldría en los periódicos, en los medios. Todo el mundo haría una crítica. Porque lo que hace dos años era divertido, ahora está mal. Creo que ya todos tienen un criterio... Muy sensible. Muy sensible. Y básicamente, pues no queremos vernos envueltos en polémicas. Nada de salseos, ni nada de esas cosas. Bueno, bueno. Digamos que ahora son un poco más criticadas y juzgadas. No quiere decir que estén mal, pero pues no queríamos... Erir susceptibilidad. Exactamente. Punto número 3 del por qué ya no subimos videos escabeche y es que las producciones que a veces montábamos, ustedes saben que a veces eran videos súper, súper complicados. Mucha producción. Mucha gente detrás. Muchos materiales, locaciones, muchas cosas. Eso representa muchos gastos, sinceramente. Y la verdad es que como saben, en YouTube pues no se gana muy bien. Hay que ser objetivos y es algo que ustedes ya saben. No es algo que puedas decir, oye, puedo ganar de YouTube y vivir. Sí, sí lo haces de manera correcta, pero nosotros estábamos haciendo un contenido que tenía muchos gastos. Al inicio era muy sencillo. Sí, porque eran bromas muy, muy simples. Entonces, pues no era costeable. O sea, ¿a quién quiero engañar? No, no, nosotros no podíamos como dar el dinero y prácticamente tirarlo a la basura porque pues te desmotiva, ¿no? El hecho de que tú te esfuerces demasiado, demasiado en hacer algo y pues la gente, uno, no lo valore. O dos, diga, ya no me interesa ver esto. Y eso nos lleva al siguiente punto que es evolucionar. Creo que el contenido en YouTube año tras año, mes tras mes, hora con hora va evolucionando. Y las bromas y experimentos sociales que nos encanta hacer, creo que las hemos trasladado o ya han evolucionado a las bromas que hemos subido a más escabeche. Seguimos haciendo bromas. Si no lo sabían, vayan a verlas también. Aquí va a estar apareciendo la tarjetita. Y a final de cuentas, a mí lo que me queda de esto es queremos hacer contenido más elaborado. Así como dijo Eddy, evolucionar. Porque creo que esa es la palabra importante en este video, evolucionar. El crear contenido más elaborado y de calidad puede que a nosotros, como seres humanos, como individuos, nos llene más. Nosotros queremos subirles un video porque de verdad a nosotros nos gusta, nos divierte. Esa es la idea principal, que a nosotros nos divierta para que a ustedes los diviertan. Tan sencillo como eso. Entonces lo que les queremos pedir es una cosa, que nos apoyen, que nos entiendan. Porque por eso estamos haciendo este video, para explicarles punto por punto el porqué dejamos de subir video. Y queremos pedirles su apoyo a todos ustedes, a la comunidad que está en este canal cautiva. Tenemos otro canal que sigue funcionando perfectamente, subiendo videos miércoles, sábado, sin fallar. Y queremos que vayan y lo chequen. No está de más, aquí va a estar apareciendo una tarjetita. Vayan, véanlo. Si les gusta, suscríbanse. Si no les gusta, lo entendemos porque sabemos que es otro tipo de contenido. Sabemos que no se pueden sentir identificados con todos los contenidos. Pero es eso, les pedimos de su comprensión, de su apoyo. Porque sabemos que están aquí por algo. No nada más están por el chico de las bromas o por el chico que daba risa y ya. Entonces, si les gustan las bromas, no se preocupen. En nuestro otro canal va a seguir habiendo bromas, bromas entre nosotros, a quien sea, a nuestros amigos. Obviamente son de otro tipo, de otro estilo, pero de verdad siguen dando igual de gracia. Así es que los invitamos a que se suscriban a ese canal. De verdad, no se van a arrepentir. Denos una oportunidad de hacerlos felices, de seguirlos entreteniendo. Porque al final de cuentas, para eso estamos. Para que ustedes pasen un buen rato, para que les mejoremos el día. Así sea una sonrisa para nosotros ya. Ya está hecho nuestro trabajo. Y les pedimos que no se vayan de este canal, que estén atentos porque se viene algo bueno. Y siento que es nuestra evolución como creadores de contenido. Le hemos echado muchas ganas, esfuerzo, trabajo, horas de sueño. De verdad estamos muy emocionados porque vean esto nuevo que estamos creando. En conjunto con todos nuestros amigos, colaboradores. Ahora ya no solamente somos él y yo como en un inicio. Por suerte, la familia ha crecido para brindarles a ustedes algo de mayor calidad, ¿no? Al final de cuentas, como les dije en un inicio, esto se llama Evolucionar. Y estamos muy contentos por este nuevo cambio. Espérenlo próximamente. Y lo último que les quiero decir es muchas gracias por estar con nosotros. Cinco años, fueron cinco años de risas, diversión, aprendizajes. De lo que empezó como un hobby. Exactamente. Y ahora nos llena de alegría todo lo que hemos crecido. Porque crecimos con ustedes desde que ustedes eran pequeños. Nosotros éramos adolescentes. Sigimos siendo adolescentes, pero un poco mayores. De verdad, muchas gracias. Gracias a Eri por confiar en este proyecto. Yo estoy muy contento, muy satisfecho con todo lo que hemos logrado. No es el final, es el inicio de una nueva etapa. De una nueva aventura. Y muchas gracias a todos ustedes. Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Skabeche. Yo soy el Brian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!